hola amigos de youtube bienvenido a mi canal de leo punto 2 y bueno estamos aquí siguiendo con la guía de identitv hoy día vamos a hablar sobre la igual o el abogado ok y bueno tenemos acá las primeras cuatro habilidades del abogado que la primera dice así que la primera habilidad es fresquete ok dice vas a empezar con un mapa ok con sus infinitos el mapa puede ver a tus compañeros más las máquinas más alcanzador ok resumida cuenta el el abogado tiene un mapa no donde se va a ver cuando él abra este mapa va a ver al superviviente con un punto azul va a ver las máquinas con un punto negro y va a ver este se va a ver a él como un punto verde y va a poder ver al cazador cuando golpea el primer superviviente o a otro superviviente o cuando botea un superviviente lo va a marcar con un punto rojo ok tenemos la segunda habilidad y habilidad se llama char cada vez que tus compañeros sean contados en o sea sean sentados en la silla cohete el tiempo de conteo será reducido en un cinco por ciento ok o sea aguantará un cinco por ciento ok todos los primeros todos los supervivientes que estén cerca del abogado dentro de un rango de ocho metros aumentará la velocidad de codificación de curarse al ser inspirados por el abogado ok o sea que los demás supervivientes van a inspirar en él y van a poder este aumentará la velocidad de codificación de codificación a un 10% ok recuerden dice cada vez que los compañeros sean sentados en la silla cohete el tiempo conteo se va a reducir en un 5% ok y todos los supervivientes que estén cerca del abogado dentro de un rango de 8 metros 8 metros aumentará la velocidad de codificación que será de 10% ok y se van a inspirar en el abogado ok es como una cosa así que se inspira en él y van a tener la velocidad de codificar ok de aguantar de en la silla ok dentro de un rango de 8 metros ok bueno tenemos la tercera habilidad que se llama week ok la velocidad al saltar obstáculo es reducido en un 15% ok los veteranos 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 o veteranos cada vez que el cazador te golpee recibirás un boost de dos segundos de velocidad ok amigos yo tengo acá una build que se llama escapista la pueden copiar y vamos a estar hablando sobre dos builds miren que está que ven acá es la verdad ve la bebé es la verdadera build que usa el abogado no en la original aunque yo he visto algunas partidas y algunos jugadores igual se quejan porque no no les da mucho función ok pero ahí si se quiere ustedes puedes usarlo ok bueno tenemos acá provisto la mosca la mosquita bueno acá dice dice la decodificación curación y destrucción es incrementar en un 4 por ciento por cada compañero que esté en un radio de 5 metros o sea o sea 8 por ciento más 4 por ciento multiplicado sería 482 20 por ciento velocidad de decodificación o sea tendríamos un 20 por ciento velocidad de codificación así que eso acá como dije acá está estabilidad que algunos se quejan porque no 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 tiene la habilidad con para saltar ventanas obstáculos ok más como se reduce el 15 por ciento pues no tienen la habilidad para saltar entonces entonces yo recomiendo que usen la build escapista también porque 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 en esta build es recomendada porque la build capita te permitirá escapar más fácilmente del cazador porque porque tiene esta estabilidad que para saltar más rápido moverse más rápido etcétera 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 ok por ejemplo acá tenemos una habilidad importante borrachán time verga mi inglés si estás herido te recuperas al cien por ciento si estás derribado vas a pasar al estado de herido y podrás mover obviamente ok resumido si me golpean estoy votado no voy a poder parar y voy a apostar al estado herido si estoy herido pero no ha votado y cuando este codifiquen todas las máquinas y si estoy herido voy a pasar al cien por ciento de la de la vida no con una cosa así ok qué más que más haga por ejemplo el exipad se acuerdan si estás derribado te podrás curar una vez por partidas ok si no te vienen a curar pues ahí tienen la habilidad para para curarte tú solo distracción o distracción te mostrará al costa al cazador por cinco segundos cuando se terminan de decodificar todas las máquinas o sea cuando esté se termina todo me quiero codificar todas reparadas te va a mostrar que sólo por cinco segundos ok entonces eso sería nos vamos a ir ahora con las partidas vamos bueno amigos estaba con el mago no vamos a cambiar porque bueno tenemos que ir con sí o sí con este live world o abogado pues miren y vamos a ir con la vista escapista ok tenemos un chino y otro abogado que recuerden que los abogados inspiran a los demás supervivientes ok recuerden lo que hemos dicho anteriormente ok entonces ahora vamos a ir a esta partida y nos vemos allá pero estamos acá ya con el abogado recuerden que tenemos nuestro mapa y que los otros jugadores se van a inspirar en nosotros por simplemente por ser el hecho de la boda aquí tenemos el mapa infinito recuerden que es uso infinito y si lo presionamos pues vamos a ver el punto negro ahí que son las máquinas de codificador y los puntos son nuestros amigos ok entonces vamos a ir con las por las máquinas recuerden que el cazador se va a mostrar simplemente cuando golpeé a un jugador pues mira yo ya lo veo que la bruja está yo por ahí no paso cuando ya golpeó es porque está ahí miren no sé por qué pero viendo así yo creo que está no mames no mames wey ya le ya le golpearon a todos otro que verga men 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 que verga bueno que partimos ya tanto golpeados no mames wey entonces si es así vamos a tener que ir a otra partida eh pero madre mía willy que haces aquí compañero no mames wey vamos a nivelear al otro no 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 sé por qué pero pasé a tirarse palet ya liberamos al ocho what? y donde la female dancer? se fue a meter allá no mames men pero que pendejada están haciendo un men men pero que pendejada están haciendo un men no 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 me no 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 bien este tío debería estar ven porque son botox' se hacen ya lo cago amor pero que ver no no me acabo la partida men en serio mire men es que ni siquiera están avanzadas las máquinas men pero qué partida de verga eh a puta madre partida me qué partida man yo voy a escapar como escapo aquí ven ahora tenemos que ir a buscar la salida men pero es que la verga que miren han matado a todos mataron a todos men en menos men porque tengo cuervo en la cabeza men si yo he estado decodificando cuervo en la cabeza deben tener los otros verdad están muertos verga ya me golpea men no mames vamos a otra partida chicos ya estamos en la segunda partida con el ahogado porque esta primera partida que ascomen segunda ahora ahora no no sé cómo nos vaya otra cosa importante hay dos doctoras esas dos doctoras cómo no van a poder salvar a nosotros los dos así que vamos a vamos a buscar bueno vamos a decodificar acá ok la anterior partida que hice yo pues no pues me dije que me pegó o no me voto pues no hice fuerza para soltarme tampoco porque que iba a estar corriendo yo con esa otra tipa ahí así que miren vamos a seguir acá y vamos a postar el vídeo y vamos a reanudar el vídeo se pasa algo así que nos vamos para allá bueno estamos acá ya reanudando ya hice una máquina no está pasando nada raro ya hicieron otra máquina vamos a hacer esta otra amigos y hasta el momento vamos bien eh vamos bien y como dice que usar bien al estoy escuchando al estoy escuchando escucha escucha estoy escuchando al hunter pero ya no lo escucho y así que bueno recomendaciones para usar el abogado no pues jugar bien con el abogado no más aquí viene yo me paso por acá pásale por ahí y yo me paso por acá mira que está acá nada que creo que es bueno tío en la venga yo me voy por el 3 vamos a ir a ver cómo ocupa el tren tutorial ahí y nos vamos le damos tocar la flechita nos vamos no ver pero bueno espita y el paquete mira ya nos quedan 10 segundos no posibles algo no así que eso no bueno acá está la máquina que yo hice recién y vamos a seguir decodificando hay dos personas allá decodificando una a la izquierda otra la derecha y va la doctora a ayudar al de la izquierda y hubiera decodificar acá por si acaso pero bueno tenemos la puerta al frente así que yo voy a ser el primero en abrir esa puerta y bueno ya está ok acá y ahí se nos activa la habilidad para correr más rápido recuerden esa habilidad ok o perca suscribirse amigos darle like para los trabajos que estamos haciendo dejen sus otra vez dejen sus comentarios respectivos amigos no olvides de activar la campanita si no está activada no vaya a recibir ningún vídeo amigo si no 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 vaya a estar no vas a estar a tiempo hola hola oye es que se me ha escapado se me ha escapado tío esto tiene voz de italiano no sé ok y no están los otros dos ya que están vienen conmigo o para ellos lo voy a guiar a la puerta allí está la puerta y la otra ya no sigue también no si no sigue no sigue ahora o no no ya de un botón vamos así que nos vamos a ver con proyectos de este vídeo suscribirse de like activa la campanita obviamente para recibir los vídeos a tiempo y que sean los primeros en comentar obviamente así que atentos con el vídeo el mago que ya se va a estar viendo pronto por aquí el canal después el explorador y así así que pregó el vídeo en la próxima chau chau amigos